Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Es un nuevo día Ha salido el sol Suena el despertador El día ya empezó Este nuevo día acaba de comenzar Ya los pajaritos no paran de cantar Buenos, buenos días Qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír Buenos, buenos días Qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír Abre los ojitos Y lávate la cara Ponte los zapatos Y sal ya de la cama Da los buenos días Con una sonrisa A todos tus amigos Es de este nuevo día Buenos, buenos días Qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír Buenos, buenos días Buenos, buenos días Qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír Una abejita volando está Buscando el polen de flor en flor Tomando el polen en el jardín Vuela abejita de flor en flor Su barriguita de flor en flor Su barriguita llenita está Hace una siesta de flor en flor Con sus amigas vuelve a buscar El rico polen de flor en flor Vuela, vuela abejita Vuela, vuela sin parar Vuela, vuela abejita Todo el polen a tomar Todo el polen a tomar Una abejita volando está Buscando el polen de flor en flor Tomando el polen a tomar Tomando el polen en el jardín Tomando el polen en el jardín Vuela abejita de flor en flor Su barriguita llenita está Hace una siesta de flor en flor Con sus amigas Con sus amigas vuelve a buscar El rico polen de flor en flor Vuela, vuela abejita Vuela, vuela sin parar Vuela, vuela abejita Todo el polen a tomar Todo el polen a tomar ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!